¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Y aunque el tiempo nos ha golpeado no podemos vivir separados necesito vivir nuestras cosas y volver a sentir que me rostras vivir los momentos felices y entender que la locura no se ha gozado ¡Suscríbete! 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 ¡PARISO! 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 Que a pesar de todo ¡PARISO! 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 ¡Ahora sí que estás ya! ¡Ya se está!